¿Qué tal gente? Estamos en otro nuevo video Y es lo que les voy a mostrar como son las partidas en 6000 puntos Las partidas por así decirlo rankeadas Está jugando con un top global, top regional que estaba en Gran Maestro Él es un streamer de Facebook, él hace sus directicos ahí jugando sus partidas en pick y toda la cosa Por si quieren ir a subir a Heroico si están a muy poquitos puntos, él los va a ayudar Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que vayan y lo apoyen Y sin nada más que decir gente, dejar un buen like en este videito y vérselo hasta el final Y nos vemos en la próxima En Latinoamérica lo... Uy, ¿hay una escuadra conmigo? Cuchupo Pero no hay arma, ¿qué hacía con class? Ah, verdad, yo no tengo a... No, ok No, ¿por qué no hay una arma? Y no tengo arma, marica Ya parece gato, sí fue pumpa Es que no tengo arma ese Se sabe, si la acaba de poner en esa caja, salve jajaja que no lo tengo no lo tengo que no me gusta que no me gusta que no me gusta que no me gusta pero si, había un 14 pero si, había un 14 bueno la verdad si, uff estuve noche sin dormir tratando de estar con vibración noche sin cerrar los ojos para pegar con japan directo Y aún así eso a veces ni... Es que jugar en PC muy raro, porque... Un día se sienta a hacer que ya bajista... Ya no veo que la gente... Esa es la gente que viene... Esa es la gente que viene... Esa es la gente que viene... Y eso que yo llevo como 3 años jugando en PC... Chimba, chimba... Yo siento que en esos lados yo no juego más mucho... Que bueno... ¡Ay, marica! ¡Ay, chita! ¡Mira, viene, viene! ¡Mira! ¡Qué chica todo! Eso marica es un rico... ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 yo tengo una 14, así la dejo voy a poner una aca ay cucho que cago paso esta mano mañana me ayudan yo casi a su vez de luz yo tengo luz tengo una de luz es como gravitas yo no puedo exagerarla se queda instalado en el tiempo si parezco pato remata que pato uuuh le volé la cabeza si se le voló la cabeza también si mano yo caía le bajo a la chinchu ya para que la de la siento como que caía se pasa mas marico porque no sabes que esta ahi haricón porque como es mi cómic no es botar ahi muy vieja que juego con la aceleración es que yo me seguía una aceleración en los nuevos emuladores no se acelera y no se que hay osea si es muy chimba es muy chimba donde uno consiga la configuración ahi se acostumbra pero digamos que ya ustedes se daban que la camara hasta oscrimen tiene mano no 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 es costumbre como yo se he enseñado que sea loca que se acelere osea yo si suspendo y luego de eso hago al trasero no no se no hacemos hacemos de patriarcho si quieres de hecho a PHONE que comparte ahí en un grupito otra ahí te inscribe en el directo que comparte ahí en un grupito otra es grupito del ps que ganan otros en todos los que están sufrió como roba kill party v Blue 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 Blue